Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios bendiga. Igualmente. Hola. ¿Cómo sois? Buenas. Cuatro. 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 Pero la señora. ¿Qué pasa. Lo que hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. Lo digo porque hay unos vecinos de ahí de Cerrallo que los ven siempre en la misma casa. que viene una y viene otra. No, no, que no, no, no es usted. ¿Aroba o al amante? Ya le digo que no, que usted ya venía siempre. ¿De tres horitillos? Sí, sigue, sigue. ¿Cuántos son? Sí, está rico, está rico. Un niño y son tres. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. ¿Qué pasa, no, 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 no. ¿Qué pasa, no, 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 no. ¿Llevas hoy, no? Ah, ¿levas ahí? Sí. Ahí ya me dieron. Hola corazón, ¿cuántos sois de casa? Dos. Dos. ¿Querrás? No, no, solamente ya no hay nada más, ¿no? Ya está. ¿Querrás pavo? Ah. ¿No has copiado nada más? ¿Tienes una bolsa de aquí? Ah, vale, vale, vale. ¿Y aquí te darán el pan? Hola, ¿cómo estás? ¿Tres? ¡Tres! 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 ¿Dónde hoy? ¿Qué edad tiene tu pequeño? ¡Hala! ¡Ocho años! ¡Hala! ¡Brasil! 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 ¡Santa dice el rey! ¡Mira, escúchame! ¡Daríamos una bolsa! ¡Hala! ¡Tres! ¡Mira! 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 Tiene 25! ¡Mira! ¡Mira! ¿Tú tienes niños ¿no? ¡Sí! ¿Qué edad tienen? 7 ¡Mira, 12! ¡Nos 2! ¡2. ¿Cuántos sois? 4! ¡3! ¡Estr trans Geoc! ¡One of you! ¡Uy repite! 2! 声 ¿Qué tal? ¿Cuatro? Cuatro, cuatro son ellos, hay dos niños en la familia. ¿Cuatro? Son cuatro en total. ¿Ok? Dos adultos, dos adultos. ¿Qué edad tiene usted? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Dos niños, la señora, ¿ok? Son cuatro en total. Dos niños, por aquí. Dos niños, son cuatro en total, ¿ok? Dos niños, son cuatro en total. 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 Tereo Libertari a Loma, y cada sábado por la tarde con voluntarios haciendo labores humanitarias. Hoy hemos ayudado a 48 familias y 10 familias voluntarias 58 con repartos alimentarios. Recuperando alimentos que se iba a tirar de los supermercados y yendo a los campos a recoger el excedente alimentario del comercio y seguimos aquí, seguimos trabajando día a día actualmente en la red va creciendo, estamos ya en 59 municipios y estamos ayudando a más de 3.400 familias en Cataluña y ahora mismo estamos firmando un convenio de colaboración con la red de apoyo mutuo alimentario en la península, que por ejemplo en Aluche, en un barrio de Madrid que está atendiendo a 307 familias, con lo cual probablemente entre todos los repartos llegaremos a ayudar entre todos a más de 10.000 familias. Entonces, animar al comercio local a que dé soporte a las familias en sus barrios, donándonos alimentos a estas redes alternativas alimentarias y también ayudarnos a presionar las instrucciones para que den un local digno para poder hacer estos repartos a estas familias que lo necesitan. Muchas gracias a todas, seguimos ahí luchando, muchas gracias a los comercios, a José que está aquí, que nos trae el pan, al pequeño comercio que hay aquí, que cada día va aportando un poco más y a los supermercados que nos están ayudando a dar una alimentación adecuada a todas estas familias. Muchas gracias y seguimos luchando. Gracias. 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 Gracias.